¡Muchas y muchas felicidades! 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 Para los madrinos de lazo Pedro de Jesús, mis esposa Reinaldo Salvador También le pedimos por acá su presencia Para que bailen el bar con los judíos Pedro de Jesús, mis esposas Reinaldo Salvador Te le solicita su presencia Nos seguimos para los madrinos de arroz Manuel Ramos, Rosario y Antonio Que están por ahí Pásenle por favor aquí a la pista de baile La madrina de coquines Inelda Semilla Que está por ahí, se encuentra La madrina de Ramo Natural Y un nuevo Constantino Ramos Le pedimos su presencia aquí a la pista de baile Para la madrina de Ramo Arquifiscal Con cerrar para todos los ramos También les solicitamos Que está por ahí, se encuentra su presencia Le solicitamos su presencia a la madrina de Biblia Tan y coros Tan y coros con ramos Que les solicitamos su presencia La madrina de Arbo, Alicia Cornelas Se les solicitamos su presencia La madrina de Arquifiscal La madrina de Arquifiscal La madrina de Arquifiscal ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Felicidades a los novios! ¡Muchas felicidades! La madrina de Arquifiscal Para la madrina de Fallas Rubí, Constantino Ramos ¡Gracias por ver el video! Para la madrina de mina especial, Sandra Silva y a Mayrani González. ¡Gracias por ver el video! 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 Por ahí les pedimos a los novios que nos hagan una señita cuando quieran que terminemos Música Muchas, muchas gracias a todas las personas que se animaron a bailar el baño con los novios Les agradecemos de todo el corazón que cooperen así con nosotros y con los novios que es lo primordial Música Música Les queremos mandar una anotación rolímpica para los padrillos Para los primos, para los primos del novio, también respectivamente Para los primos y las primas del novio, amigos, familiares y compadres Del novio y de la novia respectivamente Les mandamos una anotación rolímpica a todos ustedes A lo mejor no alcanzamos a mencionarnos a todos Pero les mandamos una anotación rolímpica a cada uno de ustedes Música Que vivan los novios Felicidades a todos los novios Felicidades Muchas buenas Música Y acá tiene un beso 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 Un piquito nomás si quieras Beso 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 No tengo pena viejo Adelio pues Y ahora muchachos Beso 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 Cristiano, que alcen su cervecita, alcen su teclita, mezcal, whisky, lo que tengan a la mano. Una de lo peor de esta noche. Estoy distéxico, pues, por eso. Por ahí les pedimos otra vez a los padrinos de velación que se acerquen aquí con los novios para llevar a cabo el brindis, toda la gentecita que quiera brindar con nosotros, con los novios, primordialmente, que ese es el punto específico de esta noche. Estar con los novios, porque es su día especial, es una decisión importante en su vida y vamos a brindar por ellos, los padrinos de velación. No sé si ya estén ahí los padrinos de velación. Todavía no. Les pedimos su presencia acá a los padrinos de velación. Padrinos de velación, si están por ahí, acá se les solicita su presencia. Los padrinos de velación. Están despectivos. ¿Y cómo es tú? ¿Cómo anda, viejo? Tiene una cuenta progresista. Tiene una cuenta progresista. Progresiva, viejo. ¿Qué cuenta progresiva? No es lo que se va. Y vamos a juntar a la una. Ay, nos esperamos tantito. Usted nos dice, viejo. Y vamos avanzándole con las temitas. Saludimos a toda la gente. Felicidades. Un aplauso para los novios. Un fuerte aplauso que se escuche. Y ánimo, pues. Vamos a hacer una cuenta progresiva. Ahora sí. Dice. A la una. Y a las dos. Y a las tres. Salud, salud para todos. Hacen su cerveza, hacen su whisky. Les deseamos mucha suerte, mucha prosperidad, mucha felicidad, mucho amor. Y que estén en las buenas y en las malas de la ZF. Suélteme con la diana viejo. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! Por ahí, si no tiene una instrucción más, tiene otra cosita. O por lo pronto podemos echar unos temitas. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! La voz de la celebradora en la ciudad del Coyote. La voz de la celebradora en la ciudad del Coyote. Estaban los colotes, cantando bienes y soltes. Estaban bien borrachotes, cuando llegó el de Colote. Cuando llegó el de Colote, salvándoles al minuto. Y se casó el novio. Y se casó el novio. Y lo dice. Casó el WITACOLCHE. Con un rancas famosas, la voz de la celebradora. Allá por la rumorosa, la voz de la celebradora. Vaya con la rumorosa. Y seguimos a parquear a la manchera y los norteños. ¡Selva! 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 y hoy se casan en Huila Coches también el novio se le encantó pobrecillo de mi padre la boda la celebraba allá por la rumorosa la boda la celebraba allá por la rumorosa ya están listos para la víbora de la mar con la novia con las damitas, con las señoritas, señoras con las niñas por ahí agarran unas señitas y ya están listos para dar inicio y vamos a arreglarlo rinjando, 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 rinjando muy cerveza, cerveza para la madrina que se presenta acá a bailar la víbora de la mar que la están esperando y es teleconserva y es rinjando, rinjando, rinjando ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicidades a la recién casada! ¡Felicidades! 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 Esto no es tan fácil señores, seguimos de nuevo. Y a la una Y a las dos Y a las tres Eso va a estar ahí Y a la una Y a las dos Y a las tres ¡Venga a su madre! ¡Venga a su madre! ¿Se ven que no les va a venir? ¿Se ven que no les va a venir? ¿Se ven que no les va a venir? ¡Venga a mi papá! Muchas felicidades ¡Otra vez! ¿Hubo trampa o qué? ¿Hubo trampa? Seguimos otra vez porque Aquí es doble Aquí van a dejar de ser solteros Porque van a dejar de serlo Y seguimos con el cuento Progresiva 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 Todos los mexicanos Que se juntan aquí Para dejar de ser solteros Planeta medita Ahí están ahí Para también Dejar de ser a ese lado El mejor Cuenta ¡Fra una! 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 ¡Felicidades! ¡Felicidades, compa! ¿Y cuál es el Sartreo? ¡Le vamos a regalar un auto! Por ahí los encargados que prendan la pista de baile. El novio nos solicita. Y vamos avanzando con usted, linda. ¡Somos un empeño! ¡Somos un empeño! ¡Somos un empeño! ¡Somos un empeño! Seguimos avanzando en el troce, linda. ¡Los próximos recién casados! ¡Saludcita de la buena! ¡Saluditos para los novios! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Saluditos para los novios! ¡Empídense la pinche botella! ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Arriba los novios! ¡Arriba el viento! Arriba Marquitos, viejo Arriba Marquitos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Y pasamos. Gracias. Y pasamos. Y ya son y... 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! A ver, que levanten la mano los que se la van a amanecer en esta noche, los que tienen pensado seriamente amanecerse en el día de hoy, y le vale madre si va a trabajar mañana. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Me gustan los paris y las desveladas, lunes, domingo y toda la semana, me la paso alegre, disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día. A ver aquí estoy haciendo bien chido, a ver si llega el cable, ahí no más llega el cable, hasta aquí lleva nada más, ¡vale! Pero están las paris y las desveladas, lunes, domingo y toda la semana, me la paso alegre, disfruto la vida y así seguiré hasta mi último día. ¡Gracias! 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 Que me hagas pedazos la vida, si no ves que un loco ya te amé, y ya de mi alma estás despedida. Vamos a comenzar. 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 Nosotros vamos a seguir echando el espadre. Nosotros vamos a seguir echando el espadre. Estamos viendo que el espadre está bien chido, ¿está bien? Quedamos a pegar todas las dos aquí en su punto, chico. No se quiera cojarte, ¿no? A lo que se puede hacer, quedamos con la subrecada. ¡Vamos a seguir el espadre! ¡Y ganamos la fuerza que nos agrega la distancia! ¡Vamos a seguir el espadre! ¡Vamos a seguir! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Que levante la mano a todos los que vienen dolidos, todos los que vienen dolidos del amor, todos los que vienen dolidos. ¡Cántele Chicojo Party a ese pinche rico! ¡Cántele Chicojo! ¡Dice! ¡Cántele Chicojo! 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 ¡Vamos a la espuma! 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 ¿Qué pedo? Si se van a vender todos, nos metemos nosotros. ¡Ahora! ¡Se van a meter! ¡Sí! Si vemos que se mete la mitad allá, los de acá nos metemos. ¡Vámonos de los gritos para arriba! ¡Vámonos de los gritos para arriba! ¿Sí nos metemos? A ver qué dice. ¡Ey cómo pega! ¡Ey cómo pega! ¿Cuántos somos los que nos vamos a meter? ¡Voy a la bolsa! ¿Cuántos somos los que nos vamos a meter? ¡Voy a la bolsa! ¿Cuántos somos? ¡Voy a la bolsa! ¿Cuántos somos? ¡Voy! ¡Que se ve! ¡Voy a la bolsa! ¡Voy a la bolsa! ¡Voy a la bomba! ¡Por favor, confío! ¡Lo detrás! ¡No!!! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.